Audi TT, interior Bien, este es el Audi TTS, vamos adentro Aquí estamos ya, dentro del Audi TTS Vamos a echar el asiento un poco para atrás para ver cosas con más perspectiva Como se suele decir Y bien, pues aquí estamos en el interior del Audi TTS O del Audi TT 2014 Porque al fin y al cabo, por dentro es prácticamente idéntico Y vamos con lo que más llama la atención, que es la instrumentación Aquí la tenemos, que es la gran novedad O una de las grandes novedades del Audi TT 2014 Esta pantalla, que tiene 12,3 pulgadas Y una resolución, creo que de 1440x540, si mal no recuerdo Si no, os lo corrijo con alguna anotación en el vídeo Se puede controlar desde dos mandos Desde la agrupación de botones que hay a la izquierda del volante O bien, con esta agrupación de botones que hay entre los dos asientos Que conforma el sistema MMI Y como se ve, es prácticamente idéntico al que utiliza, por ejemplo, el Audi A3 Pero hay una gran diferencia Es que en el Audi A3 tenemos cuatro botones, dos a cada lado Y aquí tenemos simplemente dos botones, uno a cada lado Por esta ruleta giratoria Tiene una superficie táctil para escribir las direcciones o el número de teléfono Tenemos el botón de ir hacia atrás, el botón de menú Y los botones de acceso directo a la radio Al sistema de entretenimiento O sea, al sistema a recoger Adquirir la música del USB o del disco duro interno Acceso directo al teléfono o al navegador Que es lo que está ahora mismo activo, como se ve aquí Y aquí, en el volante Son prácticamente los mismos botones Botón de la izquierda, botón de la derecha Este que más o menos simula lo que sería el mando giratorio Botón de ir hacia atrás Y lo que falta aquí es el botón de menú Pero en su lugar tenemos este botón que se llama View Y que lo que hace es, como vemos, a ver Veis, hace los relojes más grandes Los relojes de velocidad y cuentas revolucionarios hacen más grandes Bueno, y si pulsamos el botón menú Que está aquí Lo voy a pulsar ahora Aquí se despliega el menú principal Vamos a cambiarlo un momento a español Para que se entienda mejor Español Volvamos hacia atrás Esperamos a que hagan los ajustes Y ya estamos en el menú principal En el que tenemos ajustes Mapa Navegación Teléfono Medios Radio Sonido Advertencias Y vehículo Y dentro de cada menú Pues ahí se abre un submenú Por ejemplo Vamos al menú vehículo Y aquí lo que tenemos En este caso Es el Audi Drive Select Yo me esperaba encontrar otra cosa Pero creo que es lo que Aquí está lo que yo esperaba encontrarme Esto El ordenador de a bordo Con el típico La habitual información de consumo medio De tiempo De horas de circulación De kilómetros recorridos Por supuesto podemos ir cambiando Entre diferentes pantallas Muy bien Si volvemos al menú Advertencias En este caso nos dice Que por favor repostemos Que tenemos 35 kilómetros De autonomía En otros casos También te puedo avisar Por ejemplo De que el airbag del copiloto Está desconectado Como he visto Lo he visto en otro vehículo Sonido Pues el sonido La radio Sistema de radio Nada nuevo Se ha encendido Vamos a apagarla Ahí está A ver si desaparece Medios Lo que tengamos En el USB O en el disco duro interno El teléfono El sistema de navegación Y el mapa Mapa que en este caso Tiene cartografía De Google Imágenes por satélite de Google Y pues No Esto no se Ah bueno Si le damos aquí Al botón ¿Veis? Este Esa señal de ahí Quiere decir Que Pulsando el botón De la izquierda Este de aquí O este de aquí En el volante Se desplegará un menú Y efectivamente Se despliega Aquí vemos mapa Cambiar a introducción de destino O noticias de tráfico Vamos al mapa A ver que sucede No sucede nada Navegación Bueno esto ya lo habéis visto Le decimos que queremos ir aquí Por ejemplo A añadir No sustituir Destino y actual ¿Veis? La ruta se está calculando Vale Menú otra vez Y ajustes Y aquí tenemos los diferentes ajustes Idioma, fecha, hora Bien Ya habéis tenido una visión general Y si aquí le doy otra vez Auton View ¿Veis? Se hace más grande Más pequeño Vale Otra de las cosas así Novedades importantes O así Más llamativas De este Audi De este Audi TT Es que los controles Del aire acondicionado Están justo En el centro De las salidas de aire Tenemos tres salidas de aire Con el de la izquierda Se regula La velocidad del ventilador ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco O si queremos Que el compresor Del aire acondicionado Este encendido Bueno apagado O encendido Aquí la temperatura Arriba Y para abajo Y si queremos En modo automático Pulsamos Y Bueno si cambio A lo mejor esto ya Vale En cuanto modifico La velocidad del ventilador El automático Deja de estar disponible Y aquí Recirculación O no recirculación Y hacia donde queremos Que vaya el flujo de aire Bueno Esto es Para el desempañar Para brisas Desempañar La luneta El drive select Para elegir Yo lo pulso Veis Aparecen aquí Los diferentes modos disponibles FCC Confort Dynamic Etcétera Auto Start Stop Off On El Encendido Automático En paradas ESP Intermitentes de emergencia Y subir o bajar En adero Fijaos Bueno Le voy a dar al botón Para que veas como Baja Ahí está Aquí tenemos un hueco Con la toma No se ve ¿no? Bueno ahí está la toma auxiliar Y USB Botón de arranque Botón de encendido De la radio Mando MMI Hueco para dejar una botella Hueco para dejar la llave Del coche Que es esta Y debajo El reposabrazos Otro hueco Aquí dentro Hay una toma De mechero Estos asientos Son opcionales Los asientos deportivos Que son de serie En el TTS Pero aquí son opcionales Y tengo que dejar Ya el vídeo Porque me toca La siguiente clase En las plazas traseras Plafones del techo